Miedo profundo Bueno, he tenido que llamar a VFORN, ya mucho lo conocéis en el canal, porque esta vez es una cosa seria. Resulta que mucho lo que estáis en el tanto del directo del otro día, os conté algo, ya dije que lo iba a ir a ver raro, porque viniendo del canal que es, ya os pedí por favor que dejarais el canal un poco al lado, que no echéis cuenta de que son los vídeos ni tal, porque ha pasado algo serio, ¿vale? He pedido a VFORN que venga y está aquí conmigo porque lo estoy pasando mal, no es coña, hay algo, no sé lo que es, pero hay algo. Quiero enseñar una cosa que hice que me pidisteis mucho, me dijisteis algunos que son buena gente, me echaron una mano, porque se toman las cosas en serio, me dijeron, tú estás por un vaso de agua con sal, que en realidad es como para ver si hay energía negativa, energía mala. Vale, lo he hecho. La cosa es que mira cómo está el vaso. O sea, ha empezado a coger como un... Una especie de neblina por dentro del vaso, así como turbio, no sé, pero por aquí arriba, me refiero a ahí arriba. Si podéis, por favor, si estáis al tanto del tema del vaso de agua con sal, poned en los comentarios lo que queráis, por qué pasa esto. Y si podéis también, por favor, compartí el vídeo para que llegue alguien que entienda del tema y me lo pueda comunicar. Bien, vienen de los comentarios, ¿vale? Así que os pido, por favor, que compartáis simplemente por el tema que he hecho. Si muchos piensan que estoy bromeando o estoy haciendo alguna tontería, me da igual, sinceramente, ¿vale? Yo simplemente comparto esto con mis suscriptores porque creo que por una vez tengo que hacerlo bien hecho. Vale, vamos a pasar al salón. Como ya he dicho, antes de haber aquí la Ouija, la hemos puesto aquí. Y yo la verdad no sé qué me ocurrir, vamos a hacer la Ouija y... No sé, es para probar algo. No sé si... Si a por una idea... Ya sabéis mucho de lo que está ocurriendo en la casa. Ya habéis visto en algunos directos hasta latas que han volado. No sé ni cómo ha podido ocurrir eso, cosa que ni la lata la he encontrado. He estado buscando información y por si os sirve de referencia, puede que se trate de un porter gay o algo así. Porque los porter gays se denominan cuando objetos desaparecen, se mueven, ¿no? Tengo una segunda cámara. Vale, estaremos grabando esta, pero esta grabada a nuestra cara también. Tengo una segunda cámara para que grabe más directo a lo que es la tabla Ouija. Vamos a hacer la luz encendida, simplemente vamos a hacer cuatro velas. No voy a apagar la luz, porque no pienso apagarla. No sé lo que puede llegar a ocurrir. Sé que hay algo y si se quiere comunicar conmigo se comunicará mediante la Ouija. Me imagino. Supuestamente... Es lo que muchos han dicho que haga. ¿Qué está grabando? No lo sé. A ver si. Y aquella cámara está un poco de dos lados. Vale, perfecto. Vale, tenemos a todo el equipo grabando. Es el de la vela esta. No está concentrado porque es difícil, ¿vale? Cuando tenéis una Ouija delante ibas a hacer una sesión de Ouija, de verdad. O sea, bien hecha, lo que es en este caso. Es difícil, está concentrado y estamos hasta sudando de los nervios. Hemos estado un rato hablando yo y él y me lo ha dicho, ¿vale? Si te voy a echar a mano, yo le pido que si quiera retirarse, que se retire. Porque ese compromiso que esto tiene... A ver, cualquiera no se pone delante una tabla Ouija. Y se pone a hacerla... Así sin más conectar una mano a alguien. Sabéis que en este caso son dos personas. Se necesita dos como mínimo. Para darle energía al oráculo, ¿vale? Nosotros vamos a tocar sin presionar. Y los nervios están poniendo con nosotros, por lo menos está ahora. Hemos concentrado que lo que hemos podido, pero es que más no podemos. Si hay alguien que se comunique por aquí. Si hay alguien aquí, por favor, comunícate conmigo mediante el juego de la punta. Dinos quién eres, qué quieres y, bueno, por qué estás aquí. Esa pregunta que yo quiero hacerla son esas. Si hay algo, contéstame. Al menos. ¿Estás aquí conmigo? ¿Hay alguien aquí? si hay algún espíritu o algo del más allá te gustaría comunicarte con nosotros en el juego de la buñija hola ¿hay alguien aquí? ¿estás cocinando los colpes otra vez? claro, esa puta mierda ¿hay alguien aquí? ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? bueno, ahora que estamos un poco más tranquilo pero que esto pone de las putas nervios, tío yo la mano está sudando vamos a intentar hacerla de nuevo, ¿vale? porque parece ser que esto no funciona si hay algo aquí, por favor comunícate conmigo mediante la buija queremos saber qué quieres, pues si podemos ayudarte esto también con tranquilidad no da presión, ¿eh? que esto es lo que puede pasar ya que la leímos más ¿estás aquí con nosotros? ¿hay alguien aquí? ¿hay algo aquí con nosotros? ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? no se me ha robado el dedo, tío, desde el sudón, ¿eh? no se me ha robado el dedo, tío, no se me ha robado el dedo, tío, tío... ¿Qué? 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 ¡Mamá, mamá! ¡Dónde voy a mi cuerpo! ¿Qué? 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 ¿Qué?